Tensión entre Laura Bozo y Carmen Alcaide, Acusaciones y Reconciliación La tensión entre Laura Bozo y Carmen Alcaide ha alcanzado niveles sin precedentes, incluso durante la gran final de Gran Hermano VIP. Su amistad íntima se ha deteriorado rápidamente, y la discusión que comenzó en la semifinal no se detuvo. Laura Bozo se sintió molesta por su cuarta expulsión y arremetió contra todos, incluyendo a Carmen Alcaide. En el plató, la discordia continuó mientras Laura veía las imágenes de su expulsión. Tras el vídeo, Carmen Alcaide tomó la palabra, intentando entender por qué Laura la tenía tan resentida. Laura la llamó cínica y la acusó de hacer ratín a costa de su situación. La tensión aumentó, y Laura llegó a llamar a Carmen una traidora de mier, lo que llevó a la intervención de Martha Flick para calmar la situación. Carmen pidió a Laura que se retirara del plató, mientras el público coreaba su nombre. Laura enumeró los motivos por los que ya no quería saber nada de Carmen, acusándola de usarla para obtener publicidad. Carmen defendió que nunca la traicionó. Sin embargo, la llegada de Albert Infante al plató como tercer expulsado de Gran Hermano VIP provocó una sorprendente reconciliación entre las ex-concursantes, sellada con un abrazo. La tensión entre Laura Bozo y Carmen Alcaide se ha convertido en un tema candente, y su relación parece haber cambiado irrevocablemente debido a sus diferencias en el programa.